Un soldador de 52 años de edad, residente en Nuevo Tocumén, es el segundo detenido provisionalmente por las imágenes divulgadas en redes sociales y WhatsApp que causaron presuntamente lesiones psicológicas a la procuradora Kenia Porcel. La jefa del Ministerio Público no asistió a la audiencia en Plaza Ágora. La Fiscalía informó a la juez de garantías que estaba grandemente afectada emocionalmente. La Fiscalía informó que en la cuenta pública de Facebook del soldador apellido Peña Pérez se divulgaron una cantidad importante de imágenes en donde se colocó la fotografía de la procuradora Kenia Porcel al lado de la tuitera ucraniana Natacha Ruskova. Estas imágenes fueron calificadas como pornográficas. La juez de garantías aceptó todas las solicitudes de la Fiscalía y ordenó la detención provisional por los presuntos delitos de lesiones psicológicas cuya pena es de 5 a 8 años. Al soldador Peña Pérez también le formularon cargos por apología del delito. Quien públicamente incite a cometer delito será sancionado con prisión de 1 a 3 años o su equivalente en días multa o arresto de fines de semana. La defensa pública del soldador Peña Pérez apeló la medida de detención provisional. La audiencia de apelación será el 28 de enero. Este soldador es el segundo detenido provisionalmente por las imágenes que afectaron psicológicamente a la procuradora Porcel. La Fiscalía informó que actualmente realiza diligencias, por lo que no se descarta que en las próximas horas hayan más personas aprendidas. Con cámara de Carlos Figuera, Linda Brand, Next Noticias. La Fiscalía.